Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niños y niñas? Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales para primer grado. Y hoy vamos a continuar trabajando con el tema de los recursos naturales. Espero que estén muy atentos. Como siempre, es un gusto saludarles. Mi nombre es Rigoberto Castillo. Así mismo les recuerdo practicar las medidas de bioseguridad para conservar nuestra salud. Por ejemplo, lavarnos las manos. Así mismo guardar un distanciamiento físico, andar separaditos ahí. Y así como está la niña, miren, utilizar correctamente la mascarilla. Bueno, el tema es los recursos naturales. Para comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a contestar esta pregunta. Ayúdenme a leerla. ¿Qué obtenemos de los árboles? A ver, niños y niñas, acuérdense. ¿Qué se obtiene de los árboles? Muy bien. Obtenemos madera. Y de la madera se pueden hacer varias cosas. Se pueden hacer muebles. Recuerden que la madera sirve también para la construcción. Pero también se hace papel. Las regretas, los cuadernos que nosotros utilizamos. También se considera un derivado de los árboles. De este recurso natural muy importante, los árboles. Tenemos otra pregunta. ¿Y de los animales que obtenemos? Correcto. Obtenemos, puede ser alimento. Así mismo puede ser también cuero. En el caso de las vacas. Lana, en el caso de las ovejas. Pero también está la carne. Miren, ahí está la gallinita. De la gallinita tenemos huevos también. Carne. Pues vemos que se puede comer tanto la gallina, los pollos. Así mismo la carne de res, de cerdo. Y también de la leche. Varios derivados como el de queso, la mantequilla. Es un ejemplo que está acá. Carne. Miren, está el huevo ya cocido. El huevo se obtiene de la gallina. Entonces, obtenemos de los animales alimentos. Pero también algunos productos como el cuero. Que se hace para los zapatos. Se usa en los zapatos y también se usa en las carteras. O en las fajas. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Recuerdan qué productos se derivan del petróleo? Cuando hablamos del petróleo. Y los derivados del petróleo nos referimos entonces a las gasolinas, a los combustibles. También los aceites, el gas. Aquí tenemos unos ejemplos ahí. También algunos derivados del plástico que se utilizan. El plástico en muchas cosas. En utensilios de cocina. Como en juguetes. En algunos. Incluso herramientas que tienen plástico. Entonces, también es un derivado del petróleo. Este es un recurso que se obtiene desde el fondo ya de la tierra. Y pasa por un gran procedimiento a sostener sus derivados. Bueno, ahora niños y niñas, aprendamos. Los recursos naturales se clasifican en dos grandes grupos. Los recursos naturales renovables y los recursos naturales, miren qué importante, no renovables. Esos son los dos grupos. Los renovables y los no renovables. Ahora hablemos de los recursos renovables. Estos se renuevan en periodos cortos. Pueden mantenerse o aumentar en el tiempo. Entre ellas tenemos el suelo. Observemos el dibujo que está acá, miren. El suelo. También está el agua. La flora. En la flora nos referimos a las plantas, ¿verdad? La fauna. Nos referimos a los animales. El aire. El oxígeno que se respira. También el paisaje. Así como se mira aquí en el fondo de esta imagen. Asimismo, la energía del sol. También es un recurso renovable. Y también el viento. ¿Por qué? ¿Por qué son renovables? Porque se renuevan en periodos cortos. Pueden mantenerse o aumentar. Así tenemos los animales. Si se conservan, se pueden seguir aumentando. Asimismo, los árboles, las plantas. Si se cuidan y se no se perten los árboles, van a haber más y más y más. Entonces se va renovando. Pues no es un recurso renovable. Pero, bien. Los recursos naturales no renovables son aquellos cuyo proceso de formación tarda miles de millones de años. Y su explotación conduce al agotamiento. O sea, es que se están acabando. Se acaban. Miren. Y existen en cantidades determinadas. O sea, no es algo infinito. No es que es para siempre. O es que nunca se va a acabar. No pueden aumentar con el paso del tiempo. Y tenemos algunos ejemplos. Están algunos minerales. Miren como el hierro, el oro. Asimismo, el petróleo, el carbón y también el oro. Este metal precioso que se usa en las joyas, en las maritos, en las cadenas, pulseras, relojes. Entonces, es un mineral y corresponde al recurso natural no renovable. Va a haber un momento que se va a acabar. Cada vez hay menos. Así como el hierro, el petróleo y el carbón. Esos son los recursos no renovables. Bueno. Ahora, niños y niñas, ya sé que ustedes han aprendido mucho en este y en los videos anteriores de este tema. Así que vamos a hacer esta pequeña actividad. Fíjense bien. Aquí tengo cuatro imágenes. Tengo aquí a nuestro amigo El Sol. Tenemos ahí unas plantas, unas plantas de maíz. Tenemos unas frutas por acá. Aquí tenemos unos animales. Y aquí tenemos unos tanques de combustible. Pues bien. Estos son recursos naturales. Pero aquí tengo cuatro cuadritos que están acá. Y vamos a unir. Vamos a relacionar la imagen con la palabra. Vamos a ir viendo la imagen y vamos a ir viendo qué palabra se puede asociar a este recurso natural. Bueno, tenemos la primera imagen y es el Sol. ¿Cuál creen ustedes que corresponde? ¿Qué palabra? Miren. Corresponde esta que está aquí a esta imagen, al Sol. ¿Será petróleo? ¿Será animales? Podría ser energía solar o podría ser alimento. Muy bien. Podría ser energía solar. Entonces queremos que el Sol obtenemos energía. Se pueden cargar algunos paneles solares y se puede producir energía para utilizar aparatos eléctricos. Miren. Colocamos entonces la base de energía solar con la imagen del Sol. Bueno. Vamos aquí abajo. Y tenemos, ya decíamos, a estas frutas y el grano del maíz. ¿A qué palabra corresponde? ¿Será petróleo, animales o alimento? Correcto. Entonces, alimento. Ahí lo colocamos, la palabra alimento. Ahí. Bueno, ya no solo nos quedan dos. Tenemos este grupo de animales, una vaca, tenemos un conejito y tenemos una ovejita por acá. Y aquí tenemos los tanques de combustible. Entonces aquí, ¿qué palabra quieren ustedes que va? ¿Será petróleo o animales? Muy bien. Los animales. El recurso renovable. Y aquí tenemos, solo nos queda uno, ¿verdad? Y el tanque, los tanques de combustible. Por lo tanto, esos son derivados del petróleo. Es que ese es un recurso no renovable. Eso se va a acabar y por eso no tenemos que mal utilizar. Tenemos que ahorrar. Pues bueno, espero que hayan entendido la actividad. Relacionamos, miren, la imagen con la palabra o estas dos palabras en este caso, que corresponden a los recursos naturales. Energía solar, alimento, animales y petróleo. Son algunos de los beneficios que tenemos de los recursos naturales. Entonces aquí, estos lo han hecho muy bien. Continuemos. A manera de conclusión, deben de recordar que los recursos naturales se clasifican en dos grandes grupos. A ver, ¿les acuerdan? Muy bien. Los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Bueno, los recursos naturales tienen gran importancia para la familia, pues hacen posible la satisfacción de las necesidades vitales, como la alimentación, el vestido, o sea, la ropa, el calzado, si es cuero, lo obtenemos de los animales. Miren, la salud, porque mucha medicina también se tiene de las plantas y también de la vivienda. ¿Por qué? Porque en las viviendas se utilizan materiales de construcción que se obtienen del suelo, también madera, metal, hierro. Esos minerales se obtienen también del suelo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestros recursos naturales. Bueno, les voy a dejar una pequeña tarea, muy sencilla, y es que vamos a dibujar en nuestro cuaderno dos recursos naturales renovables, a dos renovables y dos recursos no renovables, que podamos observar en nuestra comunidad. Ahí tengo unos ejemplos, miren, plantas, el sol, el agua, petróleo, minerales, carbón. Miren, ustedes van a elegir dos recursos renovables y los recursos no renovables. Sí existen en su comunidad, claro, ¿verdad? Porque no en todos los lugares tenemos petróleo, en Honduras creo que no hay, o hasta el momento no se ha descubierto, pero sí hay minas de carbón y en algunos lugares se obtienen algunos minerales, ¿verdad? Así que, ustedes pueden ir dibujando los recursos naturales que se obtengan en su comunidad o en algún alrededor, ¿verdad? Bueno, niños y niñas, el tiempo se nos ha terminado. Espero que hayan aprendido mucho en este video. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.